bienvenidos mis amigos otro nuevo vídeo miren nomás la flor que va abriendo hoy este color amarillo es un amarillo un poco más clarito y de las orillas del pétalo es un poco rosa así se mira la flor es una flor un poco grande es doble pétalo nada más que aquí le cortamos alguna rama para hacer algunos injertos hicimos algunas plantas nuevas de este color amarillo nada más que cuando le cortamos le pusimos un poco de canela y vamos a cuidarla bastante para que no le vaya a caer agua aquí cuando le echemos agua tratar de que no le vaya a caer agua aquí donde le hicimos el corte para que no vayamos a tener problemas con que se vaya a podrían así ya le pusimos un poco de agua alrededor y que no le vaya a caer donde le cortamos con la canela la va a sanar más pronto la canela es lo que hace que le sana más pronto la herida y no le puede entrar humedad le iba a cortar esta rama también pero voy a esperar que abra la floración que lleva aquí lleva más las flores que va a abrir y abrió la flor por eso no le corte para que abriera esta flor y ya después podemos hacer más plantas nuevas de esta rama de aquí podemos sacar varios injertos y es lo que vamos a hacer así se mira el tallo de la planta este es un injerto plano por eso me gusta hacer los injertos planos porque no se mira donde le injertamos a la planta a como va pasando el tiempo se le va perdiendo el injerto este es el nombre de la flor así se llama la floresta de esta rosa del desierto esta es una planta chica todavía así se mira su tallo está hace algunos meses que la cambiamos del bote donde estaba la pusimos en este más grande para que se desarrolle un poco más mejor la planta y le pusimos un poco de fertilizante y eso es lo que hace para que la planta floree más pronto y nos regale más floración nada más que vamos a hacer más colores de esta rosa del desierto vamos a hacer más plantas nuevas para tener este color cada día estamos teniendo más floración de estas rosas del desierto casi todas van abriendo su floración así como este color amarillo muy bonito de esta planta este es amarillo un poco rosa en el pétalo se mira muy bonita la flor vamos a hacer luego más plantas de este color bueno mis amigos no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo